¡Viva! 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 La chica de media negra mueve muy bien la cintura La chica de media negra mueve muy bien la cintura Los ojos también los pies y las caderas con esa bozura Los ojos también los pies y la cadera con esa bozura Germán ya no está bailando porque pa' chica se vieron Germán ya no está bailando porque pa' chica se vieron Bailando en el caballito con toda la seda no tira Bailando en el caballito con toda la seda no tira Luego me dice oído Ay chiquitita linda me chancha veo mamá como me quiero papote Ay chiquitita linda me chancha veo mamá como me quiero papote Ay chiquitita linda me chancha veo mamá como me quiero papote Ay chiquitita linda me chancha veo mamá como me quiero papote Ay chiquitita linda me chancha veo mamá como me quiero papote Ay chiquitita linda me chancha veo mamá como me quiero papote Ay chiquitita linda me chancha veo mamá como me quiero papote Ay chiquitita linda me chancha veo mamá como me quiero papote Ay chiquitita linda me chancha veo mamá como me quiero papote Ay chiquitita linda me chancha veo mamá como me quiero papote Ay chiquitita linda me chancha veo mamá como me quiero papote Ay chiquitita linda me chancha veo mamá como me quiero papote